Este es el momento en que el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía ingresa al Ministerio de Salud, lugar donde continuaron los allanamientos para buscar documentación relacionada al manejo de la emergencia por el COVID-19. La petición realizada por las autoridades del Ministerio de Salud les hemos hecho saber que ellos no pueden ni deben entorpecer ningún tipo de actividad legal que estemos realizando. Así es que, como Fiscalía, continuamos desarrollando este procedimiento. Fueron más de 80 fiscales los que participaron en el procedimiento. Previamente, la policía revisó la documentación de las armas que portaban los fiscales. Ellos manifiestan que respondieron a una petición de las autoridades del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer los análisis respectivos. Lo más importante en cuanto a la actividad que estamos realizando es que esta continúa. En su cuenta de Twitter, el fiscal general Raúl Melara escribió A pesar de cualquier obstáculo, la Fiscalía General de la República continuará cumpliendo con lo que nos manda la Constitución de la República. Defender los intereses de la sociedad, los derechos de los ciudadanos y dirigir la investigación del delito. Mientras que el Ministerio de Salud, por la misma red social, escribió Denunciamos el proceder arbitrario por parte de la Fiscalía, quienes han entrado a nuestras oficinas armados e intimidando a nuestro personal con excesivo uso de la fuerza, totalmente alejados del proceder legal ante estos procesos. Además de secuestrar expedientes para los cuales no tenían ninguna autorización por parte del juez, también han dejado inoperantes las unidades financieras y de adquisiciones. También sustrajeron equipo informático de nuestras oficinas vital para el manejo hospitalario de la pandemia por COVID-19 y ante la emergencia por lluvias. Por lo tanto, los hacemos responsables de cualquier impacto directo a nuestros pacientes. La forma de proceder por parte de los elementos de la Fiscalía puede configurarse en los delitos de abuso de autoridad, alterar la cadena de custodia y viciar el proceso. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.